Te doy gracias, gracias por esta bruja, gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró, te doy gracias, gracias por esta bruja. Gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró, te doy gracias, gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró, te doy gracias, gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró, te doy gracias, gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró, te doy gracias, gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró, te doy gracias, gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró, te doy gracias, gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró, te doy gracias por tu perdón, perdido, 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 perdido,